La Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA lanzó la Copa del Mundo Social, un proyecto destinado a llevar el balompié a las comunidades desfavorecidas. El acto en el que participó el exjugador Ronaldo y la modelo Fernanda Lima es organizado en la favela de Cajú, en el norte de Río de Janeiro. Ahí, Ronaldo Nazario da Lima, mayor artillero de la historia de los mundiales y miembro del Comité Organizador de Brasil 2014, aseguró que el fútbol fue para él una forma de ascensión social. Después, el exjugador de Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán participó en un breve partido junto con el ministro de Deportes brasileño, Aldo Revelo, el cual fue presenciado por algunos habitantes de la favela. Junto al Balón de Oro 1997 y 2002, el secretario general de la FIFA, Jerome Balke, destacó la importancia que tiene para su organismo la Copa del Mundo Social, que reunirá entre el 7 y el 10 de julio a 32 equipos de comunidades sociales. No estamos en Brasil solo para organizar un gran evento, sino para organizar programas sociales para mostrar que el fútbol puede ser y es el mayor deporte del mundo, declaró Balke. El secretario general, cuya figura despierta en Brasil reacciones ambivalentes por las críticas que lanzó a la organización de la Copa 2014, llegó este lunes al país para revisar las obras finales del Mundial en los 12 estados brasileños, donde se disputará la magna fiesta. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal, Notimex.